Muy buenas a todos, soy Rusi y yo os traigo el capítulo número 16 de Big Within para Xbox One Y bueno, en el anterior fue un poco regulero, pero vamos a ver este si podemos solucionarlo Vamos a ver cuántos puntos tenemos para mejorar, a ver si... Nah, muy poquitos puntos, así que vamos a volver... Tengo poquitos puntos y no tengo vida, o sea... No tengo vida, no tengo vida, no tengo vida, pero vamos, estoy jodido, no, lo siguiente Por no tener, no tengo ni balas Tengo magnum, dos... jodido, o sea... Muy jodido Espero que ahora me den alguna bala o algo de vida, porque... Esto no puede ser, tío Lo siento mucho Tirando todas las sillas Ay, mira, aquí hay un... Desde cualquier rincón de este lugar Puedo ver su luz El rayo de luz del faro Parece penetrarlo todo Penetrarme a mí Aunque esa vista del hospital no es un recuerdo mío Es más sólida que cualquier cosa que he creado aquí Siempre ha estado ahí Algo ha cambiado bajo esa luz Llama Rechaza Atrae a los demás Creen que llegarán al origen y recuperarán lo que han perdido Ni siquiera saben qué es Estoy enfadado ¡Uh, balas! Una bala de mierda Una bala de mierda Lo que necesito es vida O sea, totalmente Voy aquí hay... ¡Buah! Voy súper jodido, tío De todo Madre mía Kidman? Kidman Ahí hay una puerta Ay, ay, ay Cerillas Vida, por favor Vida y no muerte Quiero vida ¡Buah! Y aquí Suenan cosas raras Y aquí no hay nada Así Es la silla lo que suena Trolololoro Super jodido estoy Y más cerillas Y que no Y que no me pueden dar nada, tío De vida Por aquí ¡Nine! 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 Vale Pues nada Pues vamos aquí A salir a la calle ¡Hostias! Si será mejor Que vaya ¿Y que tengo que nadar ahora? Ahí va, ahí va, ahí va Me come Me come Me come Me come Me come Me come Me desespera Es una desesperación Continua ¡Hostias! Vale Vale A ver No No puedo ¿Y cómo voy? Vale Lo siento Pero hay que hacerlo Vale Hay que hacerlo Cuanto suene Hay que darle Coño que tiene azul Pero no subes Ahí Vale 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 Hay como unas escaleras ¿No? Bien 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 Y no coge las balas ¿En serio? Ah vale Bueno Eh Vale Vale Tengo cinco balas Vale Tengo cinco balas Aguanta ¡Ayúdame! ¡Esto está plagado! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Y por aquí no puedo ¿No? Vale Cojonudo O sea Tengo que bajar por ahí Ahí va la virgen Tío Madre mía Y que le pego un tiro a ese Y ya está Vale 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 Se lo ha comido Tira para arriba Ahí Bien A ver ¿Para dónde tenemos que tirar? Por ahí Venga Tira 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 Pero Tira Ahí Ven 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 Que ir hasta allí Hostias Me cago en No te darás balas ahora Cabrones Hostias Vale ¿Tenemos granadas? Eh... No Tiro 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 Cam WHIET Tiro Te sayes Tires Tiro Ay vida Ay vida que me han dado vida Estoy muy callado porque ya me han matado Muchas veces aquí Y es que que me maten otra vez sería como Ya acabar ya Con mi vida Estoy hasta las pelotas ya Vale, y ahí ha tirado más vida Tío, o sea, ahora Ni he hecho aposta, tío Ni he hecho aposta Toma el por culo ¿Y qué hago? Si no tengo balas Ya me lo agradecerás Seguro que hay muchos O sea Mátalos No tengo balas Hostia, sí, sí Si tengo algo Algo he matado ¿Va a decir que los he matado a todos? Ahí va, mira Había un glitch ahí Aquí hay más gente por aquí Ah, no Vale Estoy buscando No, no Es que no voy a Bueno Y qué más Y qué más, tío O sea Dejarme vivir Y qué más Y qué más Vale, vale Espera A mi me gusta bajar por las escaleras Bueno, podemos Podemos llevar al ascensor, pero no va a funcionar Porque si me han dicho Oh Gracias, una llave Venga, vámonos Para abajo ¿Qué tenemos? Una No tenemos nada Bien Yo creo que con la culata del arma Vale Cerillas Dios, o sea ¿En serio? ¿Cuándo entenderán Que no necesito más cerillas? Joder Me alegro de que estés bien Desde lo de la iglesia ¿Estabas en la iglesia? Sí Sí, con Joseph No está bien Al menos no lo estaba la última vez que lo vi ¿Y qué hay del chico del hospital? Leslie Lo encontré en una jaula Se asustó y se escapó Podría darme un poquito de Munición Algo así majo Seguro que hay que ir por esa puerta Pero un poquito de munición no me vendría mal Que sea de pistola Q3 Salchichera Tío, en serio Un poquito Un algo Una miaja Me ha dado una miaja Pechusque Ya verá La voy a roscar al final La voy a roscar Con este juego Ay, qué bien Me siento seguro Sobre todo porque no tengo balas Creo que todos hemos visto cosas raras ¿Le sangra la nariz? ¿Le duele la cabeza? No ¿Por? A Joseph sí Como si se estuviese convirtiendo en una de esas cosas Tal vez no afecta a todo el mundo Por aquí Hay una caja Súper chula Es que nada No me dan nada Dios Bueno, ¿qué pasa? Ahora No podía coger Que se ha caído No sé No sé lo que ha sonado No sé lo que ha sonado Pero Vamos Qué bien ventrín No sé lo que ha sonado No me jodas No Bueno, la chica no está Está al otro lado ¿Qué ha pasado? ¿Me has disparado? Te estabas convirtiendo en un monstruo Me atacaste Lo siento, pero estás contagiado Quizá te use para detenerme ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Mierda Sí Mierda Pero dame balas Joder Abriré 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 ¿Leslie? ¿Leslie? ¿Leslie eres tú? ¿Leslie? Muy bien Solo un poco más ¿Qué pasa? ¿Rubick? ¿Rubick? ¡Socorro! 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 Muy bien Yo no sé cómo quiere que Que siga con el juego Porque si no me dais balas Lo llamo Bueno Cojo la granada Me estoy aburriendo De jueguecitos Sí Te estás aburriendo De jueguecitos Justo a jueguecitos Bueno Vale No puedo disparar Así que Muy bien Tampoco tenía la posibilidad De disparar No soy la única persona Que me sigue ¡Ah! ¡Micho enorme! ¡Micho enorme! ¿Me ha visto? ¿O no me ha visto? ¡Hostia! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Pero yo corro! Porque soy... Soy muy veloz Hay una llave por aquí Una puta llave Ah, esto sí lo puedo matar Hay otro tío ¡Hostia! Pues yo he cogido la llave Venga, no me lo puedo creer ¡Hasta luego! ¡Eh, eh, eh, eh! Sube, sube, sube Sube, sube, sube No me lo puedo creer Pero si ese es el Joseph Bueno, balas no tengo Sigo sin tener balas Tengo una botella Ay, mira Para guardar Y esas cosas Sí Vamos a ver Eh... Oh, qué bien Dios ¿Quién más joven? Está muy verde Sí, pero... No se abre el armario este de aquí abajo Aquí no Madre mía Pues nada, vamos, para adentro Sería que... Sí Hostias Detectiva del caso de asesino En serie Entidad de la gente Fría de la policía Niña Joder ¿Y quién ha desaparecido? Ay, no, pone el misión Hola señora ¿Se encuentra mejor? No No me encuentro nada bien Voy a ver lo de las llaves A ver si... Tengo una llave A ver si me dan un poco de... Algún arma O algo así Curioso Algo así Curioso Abre ¿Qué me das? ¡Ugh! Qué bien Voy a matar a todos los... Los bichos raros estos con destellos Me cago en todo lo que se menea, tío Joder Lo voy a matar hasta dejarlos ciegos A ver Vamos a ver cómo podemos mejorar A nuestro amiguito Pues la... Bueno, no sé No sé cómo se le ocurre Pero voy a mejorar Físicas no... Nada Físicas no podemos mejorar nada Armas de la... La pistola Caencia de tiro Precisión Ahora ya A la pistola No tengo bala de pistola Pero... Por si acaso me dan Pues nada Seguiremos No, 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 no Estoy... Estoy... Estoy más harto Ostras Bala de pistola No me lo puedo creer Ostras Sí, pero tampoco Tampoco os creáis que se estiran mucho Tampoco os creáis que se estiran mucho regalando armas, balas o lo que sea Tampoco... Tampoco... Pua Voy a ir por aquí Ah no, por aquí Sales de ahí Vale Vamos para arriba Por aquí Más mierdas de estas Verdes Cerillas Sí Sí Pues lo llevas, claro Porque no Ya Ya te lo digo Así te lo digo Como te lo digo No voy a... No pienso... Bueno Alguna vez dispararé Pero... Si me sale un tío solo Me lo pienso cargar así A ver, por aquí Me cago en Y tengo que ir por ahí Y ahora es cuando se cae Ah, pues no Pa, 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 pa Eh ¡Colega! ¿Y hemos terminado? No me lo puedo creer Bueno Vamos a guardar la partida Y vamos a ver Cómo comienza El siguiente capítulo Creo que este capítulo Va a ser muy corto A mí se me ha hecho muy largo Porque me han matado varias veces Pero vamos a ver A ver que... Que sucede A ver, venga Carga Muy bien Menos mal que estás bien ¿Cómo has llegado hasta aquí? No fue fácil Al menos no he sufrido más Episodios No puedo decir lo mismo Creo que he encontrado Un medio de transporte Me da mala espina este tío Un autobús Algo con pelos ¿Qué cojones es eso? No me jodas Una vuelta ¿Y qué quieren? Que le... Que le pegue de tiros ¿No? Pues con qué Con... Alá, es descapotable ahora El coche Ni de coña Voy a morir aquí Una polla Ay, ay, ay ¿Qué está tirando? Va, iba a cagar bichos Tío No, no, no No está cagando bichos Está cagando mierda Mierda de esta Pero por qué Que no Espérate 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 Espera 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 ¿Cómo que está lleno? No me lo podré Venga, ahora me dais Todas las balas Del mundo mundial Cabrones Bueno, pues nada Dios Pues yo quería dejarlo aquí Pero... No sé cuánto tiempo Estaremos a salvo aquí Pues sí Lo voy a dejar aquí O no ¡Venga! ¿Y ahora qué? Sebastián están encima Cuidado Tienen dinamita Uno menos Ustedes que están por todas partes Tío ¡Enemigo a la derecha! A la derecha Ahí Joder Puta mierda ¡Venga! 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 Ey, ahora no me tiran balas ¿No? ¡Cabrones! Tú muérete ¡Adiós! ¡Se acercan más! ¡No te pongas nervioso! ¡Ha caído! ¡Eh! ¡Una polla! ¡Venga! Joder Ya Adiós Joder Madre mía ¿Y qué? Enemigo al frente Déjamelos a mí Sí, claro ¿Cómo he quedado sin balas? Toma el perculo Ha faltado poco Vale Yo necesito más armas Punto de control Ya Va a salir otra vez El bichejo Y yo sin balas Sigue por la izquierda Jajajajaja Vale Ahora no tengo balas No tengo balas Y bueno ¿Y ahora qué hago yo? ¿Dispararle con esta mierda? Pues le dispara Ahí Vamos a ir A la mierda A la mierda ¿Qué derecha? ¿Qué dice esta de derecha ahora? Muy bobita Me quiero disparar a los bichos pequeños Está grande Me cago Quieres dejar de mover el coche Cojones Mueve este cacharro Ah, que me tira del coche Hola Flipas ¿A dónde vamos, Joseph? Tengo una teoria Nos estamos moviendo mucho Como si alguien nos estuviese controlando Y es prácticamente imposible Que nos orientemos en esta zona Pero la luz del hospital psiquiátrico Beacon Está siempre a lo lejos Ese trasto al que me encontraste enganchado Lo he visto en varios sitios Ya, y yo Parece que es exactamente el mismo Pero no podemos estar seguros Me he dado cuenta De que cada vez que me encuentro uno Parece que estoy cerca del faro Podría ser solo una coincidencia Pero como he dicho Es como si hubiese alguien detrás de esto Así que crees que tenemos que ir al grano E ir directamente al hospital Exacto Buen trabajo, detective Parece que el lado derecho Es el camino más corto al hospital ¡Joseph! ¡No! ¡Sácanos de aquí! Ahí hay una ambulancia Lo mismo tienen un bocillín o algo O algo Te jode No, Pollo No dejes que suba nadie Bueno Pues vamos a dejar aquí El capítulo número Número 15 No sé qué capítulo es 14 15 16 Capítulo número 16 Así que Si os ha gustado Darle a like Y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!